Aquí es difícil hallar trabajo. Según la red nicaragüense Nica Migrantes, Centroamérica es una de las regiones donde miles de indocumentados salen de sus hogares en busca de un sueño. La juventud busca mejores oportunidades de educación, de inserción laboral, de condiciones de vida. Sobre todo los muchachos que tienen un nivel académico universitario buscan a Estados Unidos para mejorar sus opciones laborales y sus condiciones y oportunidades. Muchas veces ese sueño es frustrado debido a los riesgos, peligros y caminos inciertos que atraviesan miles de migrantes. El Organismo Internacional para las Migraciones tiene identificado las principales rutas que utilizan estas personas para llegar principalmente hacia los Estados Unidos, atravesando lo que se conoce como la Ruta Sur-Norte, que son países como Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y México. En este último país los migrantes están expuestos a innumerables peligros. Principalmente hacemos mucha prevención en cuanto a los riesgos personales y en sí, los riesgos humanos al cual estas personas pueden enfrentarse como es el caso digamos de las extorsiones, los secuestros, la explotación sexual, la explotación laboral y en muchos casos las mutilaciones. Dimas Guevara, castellanos de 40 años de edad, es originario de Mozonte, municipio de Nueva Segovia. Al igual que muchos migrantes nicaragüenses, viajó en varias ocasiones hacia Estados Unidos de manera ilegal, pero en su último intento su sueño se vio truncado. Montó el tren conocido como la bestia que recorre gran parte de México. Su mayor error fue dormirse en el camino. El susto mío que cuando me despierto, me despierto debajo del, ya afuera de las rieles del tren y yo me quiero parar y no puedo. Entonces me agarro con las manos, me agarro los pies y ya me miro que no tengo pierna. Solo dije yo, ay señorcito, ¿qué me pasó que me dormí? Ya estoy sin pierna. Yo solo pensé la muerte ahí, ¿me entiendes? Yo no pensé otra cosa, ya me comencé a encomendar a Dios. Y en eso llegó, apareció un trabajador de los de la línea. Y me dijo, ay compa, no, vato, me dice, estás madreado, me dice. Sí, hombre, le digo, me voy a morir, le digo. Sí, me dice, te vas a morir, me dice. Ayúdame, le digo, sácame a una sombra, le digo, para morirme en la sombra. No, me dice, no te puedo tocar, si a vos ya solo te faltan cinco minutos para que te morasme, me dice. Ay, sentí feo cuando me dijo eso, ¿me entiendes? Con sus dos piernas mutiladas y desangrándose, Dimas logró ser trasladado hasta un hospital, en un recorrido que duró dos horas. Pasaron a la ambulancia, me hicieron los primeros auxilios, me pusieron sangre y me pusieron suero. Un doctor vino y ¡pram! me puso una inyección pegada a la pierna, a una de las piernas. Y hasta allí, ya no me volvía, no supe ya, hasta que me volvía a despertar a la una en la mañana, que me desperté como, yo estaba como sonámbulo, porque le dije al amigo, sí, le dije al amigo mío, ¿qué onda, qué onda? Levantate, que se nos agarró la tarde, le digo. ¿Cómo que nos agarró la tarde? Le digo, nos agarró la tarde, le digo. No, acosté, entonces él me puso la mano en el pecho, acostate, me dice. Si estás acabadito de operar, es que no te acordabas que el tren te pasó por encima. Es cierto, le digo. Sus pilares es su familia, quienes han dedicado todo el tiempo para cuidarlo y que termine con éxito el tratamiento que fue recetado desde México. Ellos coinciden que la vida le dio una segunda oportunidad para empezar de nuevo. Nosotros fue difícil, primero porque no sabíamos cómo traerlo para acá. Entonces nosotros, no sé, nosotros ahí anduvimos pidiendo poquito y nos ayudaron la gente, ¿para qué? Y también en la situación de la alimentación, la gente también nos ha apoyado bastante. ¿Era el dinero económico? Sí, él era el principal, porque él era el que traía más el dinero. Yo le ayudaba con poquitos, pero no lo suficiente. En Nicaragua existe el Servicio Jesuista para Migrantes, una organización que da seguimiento a estas personas que han sido víctimas de los riesgos que sufren para llegar al destino. Según esta institución, en el 2015 y en el 2016 se reportaron más de 110 migrantes nicaragüenses desaparecidos y que aún continúan siendo buscados por sus familias. En esta oficina se reportan los casos de migrantes irregulares nicaragüenses que nunca llegaron a sus destinos. Además de la búsqueda, el seguimiento a víctimas también brindan recomendaciones a quienes empiezan este destino incierto. Que estén en contacto con su familia de la ruta migratoria que ellos llevan en el transcurso. Se vuelve más difícil cuando ellos entran en México y allí se necesita que los migrantes que viajan estén en contacto a través de las distintas redes sociales, internet, correo, teléfono con sus familiares. Esto ha sido sumamente importante cuando se desaparece inmigrante. Porque una de las cosas fundamentales que se pregunta para iniciar la búsqueda es cuál fue la última conversación telefónica que tuvo con su familia inmigrante para saber dónde fue que él estaba y empezar desde el lugar donde se encontraba los contactos con las organizaciones homólogas que tenemos para iniciar la búsqueda de los migrantes que desaparecen en su ruta migratoria. Las organizaciones que trabajan el tema de la migración expresan que son ciertos los casos de nicaragüenses que sufren daños físicos, emocionales y psicológicos en el camino, pero no son dados a conocer a luz pública. En el caso de las mujeres muchas veces abusos sexuales y entonces cuando ellas regresan lo que prefieren es no contar cuál ha sido la situación que han sufrido durante este proceso. Igual en el caso de muchos hombres que han sido secuestrados por los Zetas y que también han sido forzados a hacer trabajos laborales fuertes o muchas veces hacer traslados obligatorios de droga, pues cuando ellos regresan tampoco quieren contar este tipo de situaciones por vergüenza. Este caso creo que es ejemplarizante en el sentido de que como ya había viajado varias veces, se confía en que yo conozco y yo sé cómo es la jugada. Y creo que es lamentable que él, en medio de un sueño disque americano, ahora está teniendo que enfrentar una situación muy difícil. El problema es cuando se ven situaciones que te ponen en riesgo, no solo a nivel físico sino emocional, y todos los niveles que tengas como persona y como sociedad también. A pesar de los perjuicios sociales, Dimas Guevara aún le sonríe a la vida y está seguro poder sacar adelante a su familia a pesar de su condición física. Cada mañana en la puerta de su vivienda ve de nuevo el amanecer. Claro, desde el momento que me dejó vivo, Diosito me dio otra oportunidad. No sé por qué haya sido, ¿me entiendes? Porque, bueno, yo durante mi vida no he sido tan así tan malo. Para que hubiera sido que Diosito no hubiera compadecido, pero no sé. Pero eso sí que fue otra oportunidad que Dios me dio. No sé por qué.